Aquí me encontré un ejemplar muy bonito de Rhinocaylus lecontei, una serpiente no venenosa, la cual presenta coloración aposemática sin ser venenoso el anímico. La coloración aposemática se refiere cuando un color llamativo, como en este caso el rojo, contrasta con uno más oscuro, en este caso el negro. Son serpientes no venenosas, las cuales se alimentan de roedores, pequeños reptiles, que es su principal dieta. Un bonito ejemplar de Rhinocaylus lecontei. Y aquí me encontré un ejemplar de Ipsiglena, muy probablemente Ipsiglena torcuata, una culebra nocturna. Como acaba de caer una ligera lluvia, este tipo de ejemplares aprovechan cualquier fuente de agua para hidratarse. Son serpientes semivenenosas, pero que no representan ningún peligro para el ser humano y se alimentan de artrópodos, reptiles y anfibios. Y ahorita la voy a quitar de la carretera para evitar que muera atropellada. Y aquí me encontré otro ejemplar de Ipsiglena torcuata y la voy a quitar de la carretera para evitar que sea atropellada. Otra noche de serpientes en el semidesierto mexicano en García, Nuevo León.